¿Por qué será que yo sé que tú estás tan mal? Pero yo en la ruina, amiga, yo en la ruina Lo que no entiendo es que tú no me quieras ayudar Cuando mi corazón se contamina Después de todo lo vivido Que aún sigamos preguntando qué ha pasado, cómo ha sido Sé que tu corazón ama al mío, el mío al tuyo, pero el mío Mi corazón malherido y mora en el asilo del subscrito La hostia suicida con el alma oxidada dirá mi autopsia Dislexia y controversia, ¿por qué no existe la eutanasia? En esos momentos donde vida no te va a sellar ni puta gracia Sé que tengo delirios, como Bruce Lee Como Bob Marley, según dicen los libros, yo pierdo los equilibrios Pusimos todos los sentidos para verlos carcomidos por las mierdas de los demás Ahora ya no hay ningún sentido y mi corazón se parte ahí Cada vez que tú te lo llevas, me queda un pedacito ileso y una neurona Pa' decidir si llego o no mañana Mañana os costaba pegar un besito en nuestras telas de araña ¿Será culpa de España del gobierno? Serán las normas del infierno Por haber sido ángel y desviarme del camino eterno Por no cumplir la misión del misionero El diablo traicionero en un corazón de acero se aferró Que yo aún siento sus lágrimas Mientras que otra me dibuja en láminas Yo al fin sin las dos Que mis dedos son cedidos a las más ánimas Soy un puto negativo y sigo cagándome en pos ¿Qué me vas a pedir ahora que ya he perdido todo? ¿Qué te voy a dar estando solo, estando solo? Tardes de ansiedad, locura y lodo De este lobo solitario hasta que he conocido tu modo De ambientarlo, vivirlo y complicarlo Y vuelvo a ser un lobo solitario Y vuelvo a comer mierda, no puedo remediarlo Yo te lo pido Sentimiento es solo lo que escribo Música ven vivo Lo siento, cerramos por derribo No nos quedan fuerzas para aceptar el castigo Te lo digo, te lo comento Por si acaso no te has dado cuenta de mi comportamiento De mi temperamento Todo pillado Vagando por la calle en un estado desolado Pensando en lo más malo Vendado de bondad casi nublado Cargado de pesimismo y solito en los bancos Porque hay ojalá Cada vez que te durmieses Te durmieses con un beso de los niños en la frente Se aleja la temperatura sahara Que fluye en el ambiente En este roce de labios ausentes Que canta cuando llora y también llora cuando canta Soy el Espíritu Santo en busca de una virgen santa Saca Perdóname señor por ser tan mierda De no llegar a buen puerto Pues me nublo entre la niebla Entre tinieblas Amor desorbitado Amor Amor doloroso Pecado Reino del padre diablo Es toda la verdad de la mentira Es la ira, el desamor La causa al veto De un dialeto entre comillas Cayeron las semillas del pasado Y a mi amor lo que me ha dado Es casi todo Pero luego me lo ha quitado Y yo he regresado al lodo Lugado del peroro Y yo aquí, yo aquí tan solo Restos de ceniza de tu fuego Y del mío desde luego Te lo ruego Respetarnos más del juego En el caleidoscopio universal Del alma al suelo Del alma al suelo Morir por amor